No mames Ya está Está girando Está dando vueltas No, no mames No mames, no mames, no mames No mames, no mames ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? No mames No mames, no mames No mames Y explotó Cinemática Cinemática No mames Cállate ¡Sí! ¡Ay no mames! Este fue el mejor ¡Ay no mames! Espero que, espero que inicie el evento para entrar este ¡Ay no mames! Por favor diga que sí ¿Es mi idea o...? No mames No mames wey No mames ¡Ay no, no mames! Sí No mames ¿Lo estás viendo Yay? No... Estoy escuchando ¡Es mi idea o estamos viajando en el tiempo! No mames Estamos viajando en el tiempo Estamos viajando en el tiempo Yo ya estaba grabando A la verga Ya se transformo el mapa Se transformo el mapa Se transformo el mapa Se transformo el mapa Se transformo Se transformo en el mapa Que mostro Se transformo No mames Se transformo Tienes que verlo No mames Ya me van Es el mejor evento Que haya existido Y ahora mira Mira lo que esta pasando Se transformo el mapa No mames Ya estas en el mapa No mames Ya Voy a dejar de grabar Ya No mames